Por más de una década, la pastora Magdalena Sorge ha organizado foros comunitarios para acercar a la comunidad latina con los distintos departamentos de policía del área metropolitana de Phoenix. Cuando empiezan a crear estas leyes anti-inmigrantes, comienzan a causar temor, miedo, desconfianza y se rompe todo este trabajo que por año nos ha costado construir este puente de relación y confianza con todos nuestros departamentos policiales. Se refiere a propuestas de ley aprobadas en la legislatura estatal de mayoría republicana que buscan criminalizar la inmigración indocumentada. Son como una combinación de la SB 1070 y con aspectos también de la ley SB 4 de Texas, que son leyes anti-inmigrantes, que son leyes que no son constitucionales. Una de esas propuestas es la SB 1231, que permitiría a las agencias de policía locales detener a personas indocumentadas, aunque se espera que la gobernadora demócrata no la convierta en ley. Los legisladores republicanos en Arizona también están promoviendo un proyecto de ley en contra de la inmigración indocumentada, que no necesita la firma de la gobernadora, ya que estaría en la boleta electoral de noviembre. Es la propuesta HCR 2060, que ampliaría el sistema de verificación de empleo conocido como E-Verify. Para activistas como Salvador Reza, estas propuestas traerán las mismas consecuencias negativas que la ley SB 1070 hace más de una década. No nos vamos a quedar callados y no vamos a estar sentados como lo están haciendo en Texas y en Florida. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.